Tenguele que Tenguele Tenguele de humo que va Y la campana sonando Tenguele que Tenguele Tenguele que Tenguele En la campana del tren Pasando para la central La gente de la maquina Oye en el Tiling Tila Cruzando por las talleres Siguiendo para la central Tenguele que Tenguele Tenguele que Tenguele En la campana del tren Pasando para la central Caña es lo que lleva arriba Señales de humo que va Y las campanas sonando Tenguele que Tenguele Tenguele que Tenguele En la campana del tren Pasando para la central La gente de dulce labio Oye en el Tiling Tila Cruzando para las talleres Siguiendo para la central Tenguele que Tenguele Tenguele que Tenguele Tenguele que Tenguele Tenguele que Tenguele Es la campana del tren, pasando pa' la central Caña es lo que lleva arriba, señales de humo que va Y las campanas sonando tingui-lingui-lingui-la Tienguile que tienguile, tienguile que tienguila Es la campana del tren, pasando pa' la central La gente de la maquina, hoy en el tiling-tiling Cruzando pa' atrás talleres y lleno pa' las entradas Tienguile que tienguile